Bueno, así que por aquí estamos de regreso con otro video más, así que agradecidos ahí con ustedes mis amigos suscriptores, sabemos que son fieles a nuestras series y no se pierden nuestros videos, sé que pues allí los comparten, siguen allí pues de cerquita nuestras ocurrencias, nuestros videos, pues ya sé que pues jamás de alguno pues lo desestresa ver estos bonitos videos, aquí viendo a las muchachas compartiendo, por ahí haciendo oficio, y pues sabemos que las cosas siempre allí de repente se descubren, como podemos ver, pues muchas cosas podemos captar aquí en cámaras, que Yoshi ahora anda bien oficiosa. No, pues claro, como si es, pero no bien oficiosa aquí. Mira que aquí nunca se termina de bajar. ¿Verdad que les dije? El norte cuando está acá abajo. ¿Verdad que les dije? Pues sí. Ya cae el marido. Sí, espérense, 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 aquí me estoy perdiendo algo yo. Miren, miren, ve. Uy, chica, ve. Y son mentiras. Y son mentiras. No, no. Ah, déjalo a la casa vos porque no voy a hacerse caiga y se lastime la herida. Va, allá hay amor, mi. Ahora comprendo, ahora comprendo. Yo sé que no sabes a los samaritanes, como que no me voy a dejar solo. Ahora comprendo las palabras que dijo Menchito, anteriores. Pero, oígame lo que les voy a decir. Ajá. Fíjese, vaya, sacó eso, vaya, ya está bien, ¿verdad? Sí. Recuérdese que vamos a presentar una, ¿cómo así va? Una sopa de gallina. De una polla pichona como la de usted. Ah, ya sé por qué camino va. Ay, Karen, no te lo mandó a decir, no te lo dijo. Y vamos a una sopa de gallina ya vieja. Ya viejona. Tiene más sabor. Oh, es que leí. Fíjese, Karen, que hoy en estos días, pues. Por eso te sé por la gallina, por la pichona nueva. Ay, y termina con la vieja. Pues sí, miren, pues. Ya iba pasando así la vieja. Mamá me dijo. La guana cayó, está ahí nueva. ¿Todo la dijo? Sí, está pichona. Sí, ya lo entendí. No, a dejarlo en la casa, no es que se golpea cuando pase por ahí. Ay, sí, no. No, pero sí, ahora sí me doy cuenta que. Ay, ay, amor. ¿Cómo van a creer que lo voy a dejar solo? Por eso Mencho dijo, en Dios, yo no me olvido de Noemí por los momentos bonitos que pasaron. Y Mencho no se pensaba. Y cómo me trataba. Bien, o sea. también eso no lo dio usted mencho usted está para ella y la cara es celosa y la Karen con celosa Karen viéndolo bien anda con la pata izquierda se levantó usted no con la de la de la derecha me levanté¡ y los dos no sé pero las qyna no te las pusizas sí puso uno primero Por eso es Sí, así veo que esta mujer hoy sí le ha ido Hoy sí, como dice Como dice el dicho Que le ha llovido sobre mojado No, pero Yo voy a llorar No te sientas Pero Carmelo, se la ven todo y un solo Las cosas pasan No, pero viéndolo bien Y usted le gusta ¿Y usted le gusta Carmelo? No Entonces, ¿por qué estás nojada ahí? Yo sé que estás celoso ¿Y qué sientes cuando le hace un chico? Yo iba a decir algo, pero no puedo decirlo Porque ya Ya no Decimos que vas a decir Lo sigue amando Pues sí, que suelte los ojos Porque me enamoré De Carmelo Pérez, pérez Que me arruinan el momento No, no, yo no En serio, lo ama demasiado Lo ama demasiado Y qué sería, mire pues Hasta dónde sería capaz usted O qué sería capaz de hacer Para que David Para que David pues Regresara Pues sí Hacerle una escena romántica Casi con Ay Y solo eso Que romántico Eso es lo principal Lo principal Pero ella es la que anda enojado con él ¿Por qué? Ella es la que anda enojado con él Esa pregunta la iba a hacer yo Pero ¿Quién es el enojado? Él o usted? Ella Ella Entonces Yo, porque él hizo lo que hizo Y no me gustó Pero entonces Pero si de veras Si dice que está enamorada Y que hace cualquier cosa Que lo ama Que hace cualquier cosa Entonces Tiene que perdonarlo Demostrarlo con hecho Y no con palabras Y no con palabras En carro va Sí Y no con palabras No hay SOS Después voy a hablar con él seriamente Y vamos a hablar las cosas Como que Después amigos suscriptores Van a dar cuenta Y cómo está La cosa Yo y David Porque ahorita estamos enojados Pues mire No hay No hay Este Lo bonito de una relación es Que hay peleas Que hay este Contento Que hay alegría Tristezas Pasión Hay de todo Yo le quiero decir a Karen Que sea lo más sincera con él Lo que no le gusta Lo que le gusta Para que todo Para que todo camine bien Entre la relación de ellos Ese es lo bueno Sí Muy bueno Muy buena Sí pues entonces Y por ahí está Usted No pues así que Decirle a los amigos suscriptores Que pues Si ustedes quieren dar su consejo Y su humilde opinión Pues lo pueden hacer también Bienvenidos a Allí está La cajita de comentarios Donde pueden opinar Y pueden decirle A Karen Cuál sería su mejor decisión Sí Porque pues sí Este Yo de mi ver Pues este Que Que allí Usted es la que está Este Poniéndole como un stop A lo que ustedes han empezado Es que en pocas palabras Karen Yo siento de que Usted padece de celos No Es que mire como ella dijo Así De que ella lo ama Y sabía usted que los celos No traen nada bueno No sé Pero no es que Uno va a estar celoso Toda la vida No Que hay unas cositas Que a uno no le gusta Pero ahí es donde dice La Yoshi La Yoshi Eso que es una cosita así Pequeña Dígame Pero hace un problema No para mí no es pequeño Porque yo sé Yo sé las cosas Como están Entonces No pero mire Ella dice Mira y si le hubiera tocado Vivir como la noemí Que tenía tres Pues sí Imagínate Pero es por eso Que hubiera hecho Ajá Que hubiera hecho Ay ¿Por qué no lo querí? ¿Qué crees? Que valiera que estuviera Con otra mujer No Es para decir yo Porque cuando Si lo quiere Si se le a una persona No ¿Cómo? No Algo voy a decir yo Cómo yo voy a Digamos este Yo con Un ejemplo Don Manuel Yo soy novia de Don Manuel Don Manuel Tiene otras dos mujeres Porque yo lo amo demasiado Yo voy a dejar que ande Con otras mujeres No Pero y si decís Que si lo amas Y hacer cualquier cosa por él Pero no A ese punto no llego No alcanza a llegar No Porque si fuera así Porque no lo quiero yo Claro O sea Me valiera que anduviera Con otras personas Me valiera que lo que anduviera Haciendo Es que por eso Llegas al punto Que empiezas a celar Y todo eso Porque amas De la mente a la persona No quieres que se vaya Bueno Pero este Algún mensaje Que le quiera mandar Allí a la día Así en especial Hasta los ojitos Le callan Cuando le mencionan El nombre Que yo es que Lo amo bien Yo Si Lo invento De verdad Pregunta Yo le digo De aquí Allá La luna Paso de tortuga Y yo digo Yo pensé Que de aquí Pendiente Y como Pendiente Si usted Quiere ver La relación De Karen Con David Si está bien O no Siguen bien Pues No se lo pierda Porque esto va a estar Super 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 Bien Y si también Como le repetí Y pues Vuelvo a repetir Si usted quiere Pues dejar su humilde opinión Allí está La cajita De comentarios Y si usted no Están suscritos Suscríbanse Compartan los videos Por favor Y si Y si mire este video Zaira ¿Zaira? Sí Pues allí Quiere decirle Zaira Que el avión es mío ¡Oh! Repítanle ¿Por qué? Porque yo lo tengo cerca En cambio Ella lo tiene muy lejos ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué puede venir? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero lo tengo yo? ¿Pero qué? ¿Pero qué seguro? ¿Pero qué seguro? Mejor no ¿Pero no hablo? No Mejor no hay que torear Si, si Tienes poder El torito cuando Tiene el torito Cada quien tiene su poder Como las mujeres Ajá No, no, no No, no No, más que todo No, quito la palabra Eso, quito eso que dice Mejor mandarle un saludo Que Dios la bendiga Saludo, que Dios la bendiga Y este Si Simba es para ella Este Está bien Si es para mí Está bien Eso Eso Bueno, así que por ahí Está la palabra de Karen Vamos a despedir este video Y nos vemos en un próximo ¡Vamos!